Y ahora sí, ya. Listo. Bueno, ahora sí sigamos haciendo... Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Chicos, les tengo una mala noticia también, ¿no es cierto? No solo hay buenas. La mala es que si ustedes no marcan la asistencia hasta las 7, los 10 minutos que tienen, pues ya nada. Bueno, por ahora, por ser la primera vez, al final me avisa que no marcó la asistencia para ayudarle, colocándole como falta justificada, ¿sí? Bueno, hasta ahí entonces la primera parte. Vamos a resolverle, o vamos a continuarle resolviendo un poquito más el ejercicio. Y vamos a encontrar la otra variable, porque ahorita ya tengo la x. Mi x vale 12. Pues bueno, ahora lo que voy a encontrar es y, ¿no es cierto? Y para encontrar, y es súper fácil, lo que tengo que hacer es este valor de x, reemplazarle en cualquiera de las dos ecuaciones. Igual, lo que les recomiendo siempre, pues bueno, reemplacen en la que tenga el número más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, voy a reemplazarle, puedo reemplazarle en la primera o en la segunda, voy a reemplazarle en la primera para ver cómo queda. Entonces, lo que tengo que hacer es copiarle esta ecuación y voy a pegarle por acá, ¿no es cierto? Ahí está la ecuación. Entonces, ahora lo único que me decía es que aquí yo le cambie, ¿no es cierto? El valor de mi fracción, que serían dos séptimos prácticamente. O sea, aquí inicialmente estuvo el número dos. Estuvo dos. Dos y lo que he hecho es, en vez de la x, en lugar de la x, pues he reemplazado el nuevo valor que encontré. Cómo la multiplicación se hace de manera directa, ¿no es cierto? Aquí quedaría dos por dos serían cuatro séptimos. Aquí le voy a agregar una ecuación y aquí que me quedarían cuatro séptimos. Cuatro séptimos, lo demás se mantiene, ¿no es cierto? Más 3y. Y digo que esto es igual al 10. Listo, hasta ahí. Creo que todo igual está súper fácil. Nada complicado. Lo siguiente, ¿qué es? Lo siguiente va a ser siempre dejar las variables al un lado y los números enteros al otro lado. Por lo tanto, el cuatro séptimos voy a pasarle al otro lado. ¿Pero qué pasa con el signo? Es negativo. Negativo, ¿no es cierto? Menos cuatro séptimos. Ahora, miren, lo que yo les enseñaba el otro día, van a ver que aquí ya comienzo a utilizar. Y es importante que hayan aprendido bien. Entonces, lo que voy a hacer aquí es volverle a copiar nuevamente la ecuación. Todo funciona como en el Word. El control C, control V también funciona acá. Y voy a hacer esta operación. Entonces, yo lo que decía para poder realizar una suma o resta, lo que hago es el 7 le multiplico por el 10. Y en este caso, como tengo el menos, le resto este valor. Es decir, 7 por 10, 70. 70 menos 4, quedarían menos o más. Menos, claro. A ver, pero no creo. O sea, menos o más, ¿por qué? 7 por 10, 70. 70 menos 4, 66, ¿no es cierto? Y qué signo coloco? El del número mayor. Mayor en este caso es 70. Entonces, 70 menos 4, 66. Y ya estaría resuelta esta parte. Ahora, ¿qué es lo que hago? Y miren, esto no le voy a hacer rápido. Voy a hacerle con calma para que le vean cómo se hace esta parte. Pues bueno, aquí lo que voy a hacer es despejar ya la Y. Copio nuevamente el valor. Entonces, aquí lo que está multiplicando, este 3 que está multiplicando, pasa acá a dividir, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la pregunta del millón. ¿El 3 le coloco aquí? ¿O aquí va un tercio? Un tercio, profes. Un tercio por 66, séptimos. Pero va a dar lo mismo en multiplicar abajo. Sí. Va a dar lo mismo porque a la serie... O sea, simplemente, inclusive, podemos ya simplificar, profesor, sería 33, séptimos. Exacto. Pero eso a lo que iba es... Va a lo mismo, o mejor dicho, lo que puedo hacer como su compañero dijo es directamente ponerle acá abajo el 3. ¿Por qué? Porque yo al ponerle un tercio y al hacer extremos con extremos y medios con medios, pues lo único que ahorita voy a hacer es ahorrarme ese proceso. Entonces, ya tengo esta parte. Lo que me tocaría básicamente es simplificar, ¿no es cierto? Entonces, la tercera se fue, la tercera de 6 es 2 y la tercera de 6 es 2. Entonces, la respuesta de ahí ha sido 22, séptimo. ¿Fácil o difícil? Está facilito, ¿no? Porque ya se quedan callados, imagino. Entonces, está facilito. Facilito, profesor. A ver, ahora si hago ustedes... Déjenme... Déjenme borrar, ya vieron que ya déjenme borrar. Hago otro ejemplo, profe. Y ahí están ustedes. A ver. Déjenme borrar y cambiar aquí unos pequeños valores, a ver cuánto les saca, ya. A ver, entonces, porfa, conéctense acá al simulador para ir trabajando con ustedes en línea. Mande el link al WhatsApp, profe, del simulador. Profe, lo que pasa es que estoy con un problema, profe. Estoy sin el computador, estoy solo con el celular, Raúl. No importa, y al que esté solo con el celular me dice, pero no todos van a estar con el celular, ¿no? Pero bueno, los que no puedan, no, no pasa nada. A ver, entonces ya les envío ahorita nuevamente el enlace. Ingresen, una vez que ingresen, me avisan porque yo les tengo silenciado a todos ustedes, para que puedan editar, ¿no? Bueno, entonces verán, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, miren, si es que este yo les llevo a poner, más o menos así son las pruebas, ¿no es cierto? Bueno, este mismo voy a dejarle a ver qué tal, qué tal le resuelve, ¿ya? Bien. Pongámosle. A ver, listo, ¿ya se conectaron o no? A ver, ya se conectó, Alex, eh, Alex. Listo, profesor, le entran en internet. Ahí está en la pantalla, ¿no es cierto? Espere, espere, no, no, mi pantalla está negra, pero todavía, espere, se está cargando. Bueno. A ver, chicos, ¿alguien más se conectó? Yo les tengo acá silenciados algunos de ustedes, por eso es que... Sí, profe, a mí me sale... Ya. Apellido. Apellido. Cobos. A ver, Cobos, 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 Cobos. Ahí está, ahí, profe, ya se fue pasando. ¿De dónde está? Aquí está. Entonces, ahí ya puede también ustedes editar, si ven. Ahí pueden editar. Entonces, yo les voy dando acceso y van editando. A ver, ya está joven Alex, ya está con la pantalla, puede, no es cierto, modificar los números y todo acá, ya puede hacer la operación. Irán practicando, chicos, más o menos así en esto. Profe, mi pantalla, espere, le abro de nuevo, a ver, espere. A ver, Ismael, Josué, puede usted ver si es que ya puede modificar la ecuación que está, por ejemplo, en la pantalla. Profe, ahí estoy conectado. Sí, ahí está ya el app y está moviendo y todo. Josué, ¿puede o no puede? Ismael. Ya hizo un garabato por ahí. Ya, entonces, bueno, hago yo un ratito más y váyanle viendo cómo se utiliza y luego ustedes. Ya déjenme, porfa, déjenme bloquearles. Sí, profe, porque todavía no puedo ocupar esta cosa. Ya. Y también... Espere, 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 me conecto de nuevo, profe, no sé qué le pasa a esto. Profe, una pregunta, a mí me sale Privats Board. Lo que pasa es que yo tengo que darles acceso. Ah, ok, profe. A ver, ¿qué ha pedido usted? Cabrera, Paredes. Cabrera, entonces aquí está. Allá puede ver, ¿no es cierto? Pero no puede editar. Sí, sí, ahí sí. Entonces ya, joven brito. Ya. Si alguien más no pueda, pues bueno, me avisan para que pueda. Profe, Ortiz, Ortiz, profe, no me dejan, está igual en privado. Ortiz, Ortiz, Ortiz. Falta Kevin, creo, profe. Aquí está. No, no, profe, Kevin, el de abajo. Ah, Kevin. Ya. Listo, Mauricio, no lo también debemos de, para que pueda ingresar. ¿Quién más? Unchala. Y listo. Y si alguien más necesita, me avisan. Ya, entonces, bueno, voy a resolver yo, ¿no? Bueno, entonces, yo lo que les decía hace un momento a ustedes es que primero lo que tengo que hacer es observar el ejercicio. Entonces, mire, en estos casos, cuando ya les voy dando ejercicios ya un poquito, un poquito más únicamente estructurados, porque de estar fácil, está súper fácil. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir resolviendo la parte de los números, si son mixtos, si son potencias. En este caso, es un número mixto, entonces, lo que se hacía es multiplicaba por el de abajo y le sumaba el numerador, ¿no es cierto? Entonces, lo multiplico por el denominador, le sumo el numerador, en este caso sería 2 por 3, 6 más 1, serían los 7 tercios, ¿no es cierto? O sea, me quedaría de esta manera. Y el otro, lo que tengo que hacer es, igual, ¿no es cierto? Observo, digo, raíz de 9, ¿cuánto es la raíz de 9? 3. Entonces, si ven, ahí ya se me hace fácil. No está la X dentro de la raíz de E, porque ahí ya puede ser diferente. En este caso, la X está fuera de la raíz, entonces, la raíz de 9 es 3, ya está el ejercicio, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, en este caso, yo les voy a pedir que resuelvan. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Igualarles las fracciones o igualarles los números enteros o qué harían? Cuenten, ¿cuál sería su siguiente paso en este ejercicio? Suponiendo que este es como el de la prueba, ¿no? Profesoría, tal vez, en el segundo, en la segunda ecuación, sería mantener, o sea, sería 3X igual a 9 menos 1 medio. Y ya, o sea, cambiarle los, que quede solo la variable a un lado. No, ese sería otro método. Verán, lo que yo voy a hacer es fácil, lo que yo voy a hacer, verán, es, a continuación pondrán atención, esto es igual súper fácil. Lo que voy a hacer es multiplicarle este por 2, y lo que voy a hacer es multiplicarle este por 3. Ya, nada que por menos, solamente voy a multiplicarle por 2 y por 3. A ver qué es lo que pasa. Entonces, al yo tener esta ecuación y multiplicarle por el número 3, lo que voy a hacer es, ya resolviendo sería, ¿no es cierto? 3 por 2, 6. Y acá si multiplico, miren, si multiplico por 3, si multiplico, si le multiplico por los 3, lo que puedo básicamente es simplificarle los dos términos, ¿sí ven? Entonces, yo... ¿Por qué quedaría uno? Claro, porque hice eso, es para que se convierta en un número entero. Entonces, básicamente, me quedaría únicamente menos 7, ¿no es cierto? Básicamente, el 3 por el 2 sería 6. Y ya, lo que hice es aquí el 3, se simplifica. Ya me quedó un número entero. Esa es la una opción. La otra opción es que ya multiplique, como les decía, si es que, por ejemplo, el de acá arriba está en 2, y acá abajo está un 5, este lo multiplico por 5, por ejemplo. Y el de acá abajo lo multiplico por el número de arriba. Es como que multiplicar por un número cruzado es lo más fácil. Si este lo multiplico por menos 2, aquí me quedaría en menos 6x, ¿no es cierto? Menos 6x. Entonces, acá lo que pasa es que se iría mi valor. ¿Por qué? Porque sería menos 2. Menos 2 sobre 2 me quedaría menos 1 o menos 10. Resolviendo eso, y digo que es igual a menos 18, ¿cierto? Si le cacharon esta parte, ¿cómo le hice? Para que me quede menos 10. ¿O hago el proceso? ¿Le invirtió el 1 medio? No, lo único que hice es... Claro, solo está multiplicado, pero... Le multipliqué acá, correcto, ¿no es cierto? Y aquí simplifico los dos, y pues como el signo es más por menos, me queda menos, y me quedo menos 10. Una vez que tengo esto, lo que tengo que hacer es las sumas y restas. Al sumarle los dos valores, las x se eliminan. Y únicamente aquí me quedaría menos 8y, que sería igual, ¿no es cierto? A, resolviendo este ejercicio, que sería menos 18 más 6, sería igual a menos 12. Listo. ¿Qué ha pasado cuando tenía los dos signos iguales? Entonces, prácticamente se hacía un número positivo. Pues voy a copiar nuevamente esto acá abajo. Control C, control V. Y aquí tengo ya mi número positivo, ¿no es cierto? Donde que digo que y, en este caso, es igual. Y aquí le colocaría la fracción, ¿no es cierto? Que sería igual a 12 sobre los 8. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que me tocaría, o el siguiente paso es simplificarle. Si tomo la cuarta, 12 dividido para 4, es igual a 3. Y abajo es 2. Y abajo es 2, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí, súper fácil, igual. Y M sale a 3 medios. Y ahora déjenme calculando x, a ver cuánto sale, por favor. Ya les bajo. Ya. Venga, déjenme calculando, a ver cuánto me sale la x, por favor. Deje verlas. Sí, se ve. Aquí están las dos primeras. Aquí están las segundas y ahí el final. ¿En cuál van a reemplazar? ¿En cuál de todas? ¿Están por ahí o ya se fueron? ¿En la de la raíz, profe? Yo reemplazaría ya acá abajo. Sí, profe. O sea, profe, ¿y no se simplifica nomás? Solo está de simplificar si no estoy mal. ¿Para encontrar la x? Sí, profe. O sea, quedaría una... Claro. Profe, o sea, a mí me sale... Oiga, profe, a mí me sale 11 cuartos. No sé si estará bien. 11 cuartos, profe. Ya voy, en serio. 11 cuartos también salió. 11 cuartos. Es que eso lo se simplifica. Claro, lo que hago. Exacto, lo que voy a hacer aquí es prácticamente reemplazarle el valor de la y por tres medios. Y pues ya lo que tenía que hacer es la operación, ¿no es cierto? Para encontrar el valor de la x. O puedo reemplazarle si yo quiero acá abajo. También todavía tengo la x. Puedo reemplazarle también acá. O puedo reemplazarle acá o en las primeras ecuaciones. Pues eso ya va a depender solo de ustedes. Entonces, si yo quiero resolver un ejercicio de estos, básicamente lo que tengo es que realizar estas operaciones. Vamos a hacer un hito más ya antes de ver el otro método. Porque existen, como les digo, algunos métodos. Hoy vamos a ver los dos primeros, ¿no es cierto? Podemos hacer con cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos ustedes pueden hacer, claro. ¿Qué método más vamos a ver? El de igualación. ¿Igualación y sustitución? Este es de sustitución. Profe, ¿y el método de la eliminación no es más fácil? El método de la eliminación. Bueno, eliminación no creo que existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe de sustitución. El que estamos haciendo es de sustitución. Ahora, si ustedes lo conocen como eliminación o esas cosas, pues ya no sé. Pero este método básicamente es, tomo los dos valores y voy resolviendo. Ahora verán, les explico de una vez el otro método y hacen más ejercicios. Verán, entonces yo tengo el otro método que se llama el método de igualación. ¿Cómo se resuelve ese método? Como su nombre mismo lo dice, no hay que igualar las ecuaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar una de las dos, cualesquiera. Igual lo que yo les recomiendo es, miren siempre el que tenga la variable, el número más pequeño, o en este caso el que no tiene valor. Entonces verán, pondrán las pilas en esta parte. Lo que voy a hacer únicamente es, copio la ecuación y voy a despejarle el valor de y. Entonces, si quiero que la y se quede al un lado, lo que hago es, el 3x que estaba con signo positivo, pasa al otro lado con signo cambiado, ¿no es cierto? Menos 3x. Una vez que ya tengo este valor, una vez que ya tengo este valor, lo que me tocaría hacer, básicamente es, lo que me tocaría hacer básicamente es este valor que saqué ahora, reemplazarle en la ecuación anterior. Ya, puedo hacerle eso, ¿no es cierto? Este valor que encontré, reemplazarle en la ecuación anterior. Entonces, si le reemplazo me quedaría 2x, voy a copiarle este valor de men chance. Y ya, entonces voy a copiarle esto. Pues digo que 2x es igual a 3. Y aquí lo que hago es cambiarle el valor, que sería 4 menos 3x. Le reemplace el valor, ¿no es cierto? Le reemplace el valor. Y ahorita voy a resolverle. Profe, ¿y cómo le reemplace el valor hasta ahí? Espere, ¿cómo le reemplace el valor hasta ahí? ¿Este? Sí. Es que el primer paso es despejar una de las dos variables. Ya. Yo despeje y. ¿No es cierto? Me quedaría y igual a 4 menos 3x. Bueno, ahora, llévale esto. Pues lo que digo es, este valor que encontré, quiero reemplazarle en la ecuación en la primera. Entonces, lo que tengo es, esta es mi ecuación 1, ¿no es cierto? De acá abajo va a ser mi ecuación 2. Entonces, lo que hice es, de la ecuación 2 despejo la variable. Variable de la ecuación 2, reemplazo en la ecuación 1. Entonces, de esta manera ya tengo una sola variable. Entonces, copio lo mismo. 2x más, realizando la operación, me quedaría 12. Aquí sería menos 9x, ¿no es cierto? Y esto sería igual a 10. Entonces, ya de esta manera ya tengo una sola variable. Si ven, si aquí le resuelvo, sería 2x menos 9x, me quedaría menos 7x. Y esto digo que es igual, 12 está con signo positivo. Pasa acá con signo negativo, me quedaría 10 menos 12. Aquí cuando resuelva, ¿no es cierto? Me va a quedar como respuesta menos 2. Los dos signos negativos, al final se convierten en positivos. Y digo que x ha sido igual. En este caso salió a 2 séptimos, ¿no es cierto? Ya, entonces ya tengo otro método para poder resolver la ecuación. Si ven, es un método bastante fácil y bastante sencillo de poder aplicar. Pues bueno, ya para encontrar la y, lo único que hago es en x reemplazo este valor. Y pues me va a dar la variable de las 10. Entonces, bueno, ahora sí ya vamos haciendo un hito con ustedes. A ver, ¿qué tal? A ver, déjenme plantearle un ejercicio. Pueden hacer por cualquiera de los dos métodos. Pongamos 3 menos... 2... ¡Gracias! 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 Y acá abajo ponerles únicamente 2x menos 4y igual a 0,5. Sí, ya listo chicos. Ahora sí, denme viendo porfa cuánto sale este ejercicio. Igual el primero que saca me avisa, ¿no? Sí, ya listo chicos. Sí, ya listo chicos. Sí, ya listo chicos. Estoy con el celular, disculpe. A ver joven Cabrera, ¿qué es lo primero que haría aquí hoy en el ejercicio? ¿Cuál es el primer paso que usted haría acá? Yo primerito en este caso realizo las operaciones matemáticas que cada ecuación necesita. Por ejemplo, el exponente del 2 a la 16 cuartos, simplificar la raíz cuadrada de 627. Ya, ¿cuánto me queda aquí? 2 a la 16 cuartos quedaría 16, profe. Ya, entonces no es cierto, le tomo la cuarta. Me quedaría 2 elevado a la cuarta. Bueno, aprovechando esto que pasó acá y de una vez como quien se van preparando para segundos, todos los que pasen, ¿no? Les voy a explicar algo rápido. Qué cargoso, profe, no diga eso. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Claro, estaba la 16 cuartos. Entonces simplifiqué, me quedó la cuarta. Verán, ¿cómo se sacan las potencias del 2? Y esto me va a servir, por ejemplo, en segundo, en redes para lo que son, para calcular las direcciones IP, para hacer subnetting y para calcular las máscaras de red. Pues mire, por ejemplo, 2 elevado a la 0 es 1. Luego digo que 2 elevado a la 1 es 2. Luego sería 4. ¿Cuál viene luego? 8. 8. 2 elevado a la 3 es 8, ¿no es cierto? 2 elevado a la 4 es 7. 16. 16. 32. 32. 64. 64. 128. 2, 56. 512. 512, 1024, 2048, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Yo lo que necesito que ustedes sepan desde ya, para el ciclo que viene, por ejemplo, es esta parte. Porque si sumo todo esto, ¿cuánto me va a dar? 200. 255. 255. Y esa es la máscara o es el rango de IPs que yo tengo para la parte de redes. Ya van a ver que en segundo, en redes armamos desde las redes pequeñas hasta redes ya bastante grandes, es solo con subnetting. Pues ahí nosotros, por ejemplo, ya trabajamos con el paquet tracer, hacemos prácticas en los laboratorios y eso. Bueno, el primero mate es más o menos, pero bueno. El primer parcial, porque luego viene electrónica y también es bastante interesante, ¿no? En fin, lo primero que hizo su compañero, pues está bastante bien, ¿no es cierto? Y resolvió el ejercicio y dijo que quiere igual a 16. Ya, el segundo, la raíz de 625, ¿cuánto es? Sin calculadora estarán haciendo, me imagino. 25. 25, ¿no es cierto? Ya, fácil. ¿Qué más? ¿Qué más le resuelvo? El 1 quinto, ¿a qué le puedo...? ¿A qué? ¿A cuánto le paso el 0,5? 1 medio. 1 medio, ¿no es cierto? Ya. Listo. Y ahí sí, ahí sí recién comienzo a resolver mi ejercicio, ¿no es cierto? Ahí recién digo, bueno, ahora sí voy a hacer mi ejercicio. Y miren, lo que puedo hacer aquí es multiplicarle por menos 4, ¿no es cierto? Y ahí estaría mucho más fácil de resolver el ejercicio. Pues bueno, si ahí sacó, me avisa luego, igual ya voy a hacerlo yo, ¿no? A ver si coincidimos en las respuestas. Profe, yo lo hice por el método de sustitución. ¿Cuánto salió? Me salieron números negativos, profe, pero... Y X, ¿cuánto salió X? Menos 4,6 me salió a mí. 4,6. Menos. Ya estará sacando. Ya estará sacando decimales, estará sacando opciones a dios, no les deseaba que saquen con decimales. A ver, alguien sacó otro valor. Y en fracción, ¿cuánto quedó el 4,6? ¿Alguien más sacó, chicos? A ver. Naula. Naula, Mauricio Naula. ¿Cuánto le salió? ¿O en qué se quedó? Estoy en eso, profe. A ver, sigan, sigan. Ya les ayudo igual yo. A ver, ¿qué más? ¿Algo más les iba a decir? Algo les iba a decir. Profe, X saldría menos 17 quintos y Y saldría menos 11 quintos. Ya, 11 quintos, 17 quintos. Y voy a ver. No sé, no he hecho, ¿no? Este ejercicio ahorita me acabo de inventar, así es que tengo que hacer para ver cuánto sale. Sí, negativos, profe. ¿Cuánto dijo que salió X? X sale menos 17 quintos. A ver, voy a hacer yo mismo, ya. Entonces, bueno, lo primero que hago, como les digo, es lo de arriba voy a copiar igualito. No voy a hacerle ningún cambio. Y lo de acá abajo voy a multiplicarle por menos 4 para ver qué tal me va, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a multiplicar por menos 4. Profe, yo ahí lo que le hice, le dividí toda la ecuación para 2, pero en este caso eliminas el coeficiente del X y ahí podemos hacer ahí la sustitución. Bueno, veamos qué pasa con este método, ¿ya? Como les dije, recién estoy haciendo igual ejercicio, no es que ya tenía hecho algo, pues, bueno, veamos qué pasa. Pues aquí le voy a colocar 4 por 2 sería menos 8X. Verán, yo no les califico el método, pueden hacer por el método que ustedes quieren. Pueden hasta inventarse un nuevo método, por mí está bien. Lo que me interesa es que saquen la respuesta, ¿no es cierto? Y pues luego veremos si es que está bien o no el método. Primero veo la respuesta, si está bien, ahí sí me pongo a revisar el método. Y si no, ya nada, ¿no? Si la respuesta está mal, ya, ¿para qué? Entonces, bueno, menos 4 por, menos 4 serían 16Y, ¿no es cierto? 16Y y esto le digo que es igual, multiplicando menos 4 acá por la fracción, me quedaría igual a menos 2 y asimplificando también, ¿no es cierto? Haciendo un paso un poquito más rápido. Hago las sumas y restas y lo que me queda acá sería menos 5X. Si es que no va entendiendo o quiere que le explique algo, oye, me avisa. Pues aquí lo que estoy haciendo, sumando el 16 y se eliminó, menos 5X y acá digo que es igual a 23, ¿no es cierto? Entonces, ya saqué que X ha sido igual a, vamos a hacer una fracción, ha sido igual a 23 quintos de esto con el signo negativo, ¿no es cierto? Ya ahí está el valor de X. Hagamos el método que dijo su compañero rapidito, para no quedarnos con la duda de qué pasaba, ¿no es cierto? A ver, su compañero dice que le dividió, si puedo hacer eso, ¿no es cierto? Dividir toda la ecuación para 2. Al momento de dividir para 2, aquí lo que me quedaría es lo siguiente, vamos haciendo, haciéndole paso por paso. La primera no cambia nada, copio igual, ¿cierto? Y la segunda, al dividir para 2, aquí me quedaría únicamente X menos, aquí lo que me quedaría es 2Y, ¿no es cierto? Menos 2Y, y acá me quedaría igual a 1 cuarto, ¿no es cierto? Aquí me quedaría igual a 1 cuarto. Eso es lo que hizo usted, ¿verdad? Sí, claro. Ahí me va diciendo si es que está bien o está mal. Listo, ¿qué más? Pues bueno, aquí lo que voy a hacer ya en las operaciones es multiplicarle a este por menos 3. Es decir, da casi igual porque me tarda igual full tiempo. Pero bueno, o quieren eliminar las... Ya encontré la X, voy a eliminar las X para encontrar la Y. Entonces, le voy a multiplicar este por menos 3. Al multiplicarle por menos 3, la primera va a quedar lo mismo, ¿cierto? Aquí va a quedar igual. Y en la segunda, pues ya voy a realizar la operación, que sería menos 3X más 6Y. Y digo que todo esto es igual a menos 3 cuartos, ¿no es cierto? Menos 3. Menos 3 cuartos. Listo, entonces ahí ya tengo ya la operación. Pues ahora básicamente lo que voy a hacer es las sumas y restas, como ya ustedes saben. Pues bueno, aquí se van las X, acá me quedaría menos 10Y. Alguien dijo 11, algo así que había salido. No creo que salga 11, pero bueno. Menos 10Y. No, pero ya está ahí. Lo que es sencillo. Haciendo esta operación, que es 25, prácticamente. Voy a bajarle un ratito el 25, no es confundida. Eso lo estoy bajando acá para hacer la operación. Que sería 25 por 4, 100. 100 menos 3, que es igual a 97 cuartos, ¿no es cierto? Haciendo, haciéndole esta operación. 25 menos 3 cuartos. 25 por 4, 100, menos 3, 97. Ahí, perdón. Pone la fracción. Que es igual a 97 cuartos. ¿Es verdad que salgan o no esos valores? Pues, como les digo, este ejercicio me inventé, ¿no? Ya cuando son ejercicios ya copiados del internet, pues ya son más fáciles. O dan valores más exactos. Pues ahorita con mi mente sale eso. Nos digo que Y ha salido igual a menos. Y voy a ingresar otra fracción acá. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Menos 97 sobre 40. Esa es la respuesta, ¿sí? Entonces luego, ¿cómo compruebo si está bien? Pues reemplazo el valor de las Y. Y reemplazo también el valor de las X. Y ya está. Bueno, déjenme ver un ejercicio que esté ya hecho. Para poder hacer las pruebas. Porque, como les digo, cuando yo invento los ejercicios, pues no sé básicamente si es que vamos o no a salir. Hay algunas pruebas. Sí me salió. Sí veo que sí me salió. Solo que yo le dividí la fracción. Solo ese. Solo ya está mal. Solo dividí, profe. O sea, como usted lo hizo. Solo, o sea, menos 97 videos para 40. Esta ha sido la fracción, ¿no? Entonces verán, les voy a pasar hoy igual un enlace. Les puede servir bastante a ustedes, ¿sí? La plataforma les muestro ahorita. Se llama Daipo. Y yo he dado clases a los chicos del Cervachiller. A ver, sí me ha ido bastante bien. He sacado 900, 850. Yo siempre les he dado mate. Entonces, mire, yo siempre he utilizado esta plataforma que ustedes, no sé, dejen ver si es que pueden ver. ¿Están viendo? Sí, sí están viendo. Entonces, yo siempre he utilizado esta plataforma de acá. Se llama Daipo. Ustedes aquí pueden encontrar de todo. Es decir, si yo quiero buscar aquí trigonometría, le mando a buscar. Y aquí hay unos test, ¿no es cierto? Aquí hay unos cuestionarios, miren, de trigonometría. Por ejemplo, ahorita estamos viendo nosotros ecuaciones. Esto es genial porque, aparte de que me permite aprender lo que son ecuaciones, pues también hay la parte teórica. Entonces, miren, por ejemplo, me voy a ecuaciones. Aquí me dice el número de preguntas y el número de personas que han visto. Entonces, yo cuando vea que más personas han visto ese test, va a estar bueno. Entonces, miren, aquí está una pregunta del examen, por ejemplo. ¿Sí ven? ¿Y cuál de estas es la respuesta? ¿Cuánto tiempo tienen? Tenía 25 segundos. Pues ya les quedó 21, ¿no? Entonces, cosas así. Es súper interesante este test. Ustedes, ¿cómo van a ver cuál es la mejor? ¿Dónde están más ejercicios que son buenos? Miren, por el número de personas que han visto. Están visto, por ejemplo, en 1,35. Imagino que va a estar aquí algo de determinantes. Entonces, aquí pueden ir ustedes revisando. Miren, aquí hay una ecuación de 3x3 que ya resolveremos igual. Cinco minutos para la pregunta. Y, pues, lo que tienen que hacer es, luego ya que van contestando, les va a salir una pregunta a 4. No la he atinado a ninguna. Entonces, ahí me salen los errores, los aciertos y los puntos en total que tengo. ¿No es cierto? Verán, si ustedes quieren, aquí también yo les recomiendo que vean, hace algún tiempo, pues, yo necesitaba un, cuando decía antes de llegar a la Suda, pues, estuve buscando un trabajo ahí en la parte de, yo trabajé en, ¿cómo se llama esta nota? En el CENESID, entonces, para tomar los exámenes del CERVACHIR, justamente yo trabajé ahí casi un año. Entonces, para dar los exámenes, hay aquí algunos, por ejemplo, exámenes psicosométricos, algo así se llaman, ¿no es cierto? Entonces, ustedes solamente buscan y aquí están las pruebas que les tomo a ustedes en los trabajos. Por ejemplo, déjenme buscar. Psico. Yo encontré aquí algunos tests, por ejemplo, de, para poder ingresar. De razonamiento. Ya, entonces aquí puedo buscar yo mi test. Aquí hay, miren, razonamiento lógico, matemático. De aquí, yo me acuerdo que yo de aquí estudié para, para, para esa, para esa parte. También, bueno, luego salieron los exámenes de esos, del CERVACHIR, no sé, del CERVACHIR, no sé, del CERVACHIR, no sé si alguien de ustedes también se metió en esa cosa o vieron. Y también estudié de acá. Chagumatizantes o profe, chagumatizantes. Chagumatizantes. ¿Sí pasaron el examen? Sí, por eso digo, traumatizantes. ¿Y a dónde le salió a usted? ¿A dónde le salió? A Teresa, Barsé. Yo también di, yo tengo también ahorita, supuestamente ya nos van a dar los nombramientos en estos meses. Yo participé para el, para el técnico de Ricaurte y sígane, nos entré allá. Yo también estudié de acá y de aquí me salieron casi todas las preguntas. Entonces, miren, se llama DIPO, si quieren, vean, revisen, les puede servir. Aquí hay muchas cosas, chicos, que les puede servir. Esto es bastante interesante. Es un, prácticamente, una plataforma de software libre. Y si ustedes también quieren, pueden enviar sus tests de preguntas acá. Entonces, pueden revisar. Ya aquí pueden ver algunos ejercicios para lo que estamos viendo ahora. Pues bueno, veamos un ejercicio de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos... Aquí está. Aquí está, déjenme ver un hito. Cuatro... No, eso está muy fácil. Bueno, ya no se me ocurre ninguno. Mejor planteo yo mismo otro. A ver, planteemos uno para ir haciendo la prueba. Entonces, verán. Álgebra de Valdor es profe en Google. El álgebra de Valdor. Sí puede ser. Ya de ahí mejor les mando el deber de la de Valdor. O si no, la de Mancino también es bastante buena. A ver, entonces voy a darles un ejercicio yo que sea... Típico. Típico. A ver, pongamos el típico 2X más 3Y. Ya, 2X más 3Y. 3Y que es igual a 5. Y acá pongámosle X más 2Y que sea igual a 4. Ya, porfa. Ayúdenme a resolver ese. Saquen la variable y me avisan para poder realizar el método de comprobación. De si es que está bien o mal hecho. O cómo ustedes van a poder darse cuenta si está bien o mal el ejercicio que están haciendo. Ya, nos hagamos eso. A ver, cómo nos va, por favor. Aquí se aplica en cualquier método que está súper fácil. Sí. Profe, ya me salen menos 3 séptimos. Ya, un segundo. A ver. ¿Cuál, profe? Menos 3 séptimos, profe. 7. Sí, sale 3 séptimos. Estaba haciendo mentalmente. Profe, ¿no es menos? Sí, sale con signo negativo. No. Profe, ¿y X sale 15 séptimos? No, a ver. Con signo negativo no, no sabe. No, no, no. No sale con positivo. ¿Por qué le salió con signo negativo? 4. Ah, no, sí sale con negativo. Porque multiplicar de 4 por 2 serían 8, ¿no es cierto? 8 menos 5, 3 menos 3 séptimos. Sale la respuesta de Y. Y X sería 22 séptimos. Reemplazando. Y sale igual. Déjenme, por favor, ponerle acá. ¿Cuánto dijeron? Menos. Menos 3 séptimos. Menos 3 séptimos. Ya menos 3 séptimos. Y veamos el otro valor. X. Sale igual. ¿Cuánto le sale a X, chicos? 22 séptimos. Gracias. 22 séptimos. Bueno, ahora lo que tengo que hacer básicamente es reemplazar los dos valores en una de las ecuaciones. Pues bueno, vamos reemplazando en la segunda. Por favor, apaguen el micrófono. Si van a comer o algo, apaguen, por favor. Algo les apago yo. Bueno, lo siguiente sería, como les digo ya, prácticamente reemplazar los valores de estas ecuaciones, ¿no es cierto? Voy a reemplazar siempre en el que tenga igual menor valor o el que tenga únicamente una variable. Que es el que está un poco más fácil, ¿no es cierto? Entonces aquí me quedaría 22 séptimos. Y haciéndole el ejercicio. Reemplazándole me quedaría 22 séptimos. Y acá me quedaría menos 2. Y aquí sería... Menos 2. Y acá sería la ecuación que Y valía menos 3 séptimos, ¿no es cierto? Y aquí sería 3 séptimos. Entonces ya listo. Aquí serían 3 séptimos. Pero con signo negativo. No se olviden nunca del signo. Porque si no, eso igual puede... Puede afectar al momento de... Al momento de... Ya con signo negativo ya está. Esto digo que es igual... A 4. Entonces aquí me tendría que salir 4. Menos por menos me da más. 2 por 3 es 6 séptimos. ¿Salió o no salió? No creo que sale. Yo creo que está mal el ejercicio. Menos por menos más 2 por 3 es 6 séptimos. Así va a salir. Entonces aquí sería el número positivo. Aquí serían... 6, ¿no es cierto? 6 séptimos. Y así salió el ejercicio. ¿Por qué? Porque verán, ya lo resuelvo de esta manera. Cuando tengo el mismo denominador, lo que hago es únicamente sumo los numeradores, ¿no es cierto? Entonces sería 28... Permítanme poner aquí la ecuación. Sería igual a 28 séptimos, ¿no es cierto? Y digo que esto... Que esto es igual... A 26, por favor. A 4. Vamos a dar 26. Está 26, no es 28. 28. Y bueno, y al multiplicar, pues lo que está dividiendo pasa multiplicando. Y me sale que 28 es igual a 28. Y de esta manera, pues estaría resuelta la igualdad. O sea, con esto compruebo que está bien, ¿no es cierto? El ejercicio. Obviamente esto ya se comprueba ya cuando uno ya... Por A o B, piensa mismo que está mal. Porque de ahí no se ocupa mucho. O sea, ya cuando uno se coge práctica en esto, pues ya es bastante sencillo, ¿no es cierto? A ver, como que vamos ya terminando la clase y practicando algo, algunas cosas. David Fernández, por favor. Tengo un ratito el micrófono. David, ¿cuánto es el 20% de 80 dólares, por favor? Sí, está por ahí, David, ¿o no? 16. 16 dólares, ¿no es cierto? Lo único que se hace es multiplicar. Por ejemplo, Mauricio, Naula, ¿cuánto es el 30% de 5.000 dólares? ¿Cuánto es el 30% de 5.000 dólares? 1.500 dólares. 1.500. No, ya de 5.000 ya. ¿Cuánto me dijo? El 30% de 5.000 dólares. 1.500 dólares. 1.500 dólares. 1.500, ¿no es cierto? Facilito. Entonces, eso de los porcentajes es súper fácil. Ahora, joven Brito, Alex Brito, si es que usted se va a comprar una camisa... Presente, prof, presente. Y a ver, usted se va a comprar una camisa que está con el 30% de descuento. Si la camisa vale 40 dólares, ¿cuánto paga usted? Otra, se va a comprar una camisa que está con el 30% de descuento. La camisa costaba 40 dólares, entonces, ¿cuánto pagó usted por la camisa? Pagué, digo, ¿20 dólares? No, 20, no, no, no. ¿Cuánto descuento, profe? 20 por ciento. 8 dólares. 8 dólares. 32 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 dólares. No se lo escucha, profe, está con el micrófono apagado. 32 dólares, profe. Profe, está con el micrófono apagado. Profe, está con el micrófono apagado. Ay, perdón, perdón. Me estaba agostando por lo que decía usted que ha pagado 8 dólares. No, no, 32 dólares. Ya, 32 dólares, ¿no es cierto? Pues, bueno, eso es. Así serán las preguntas del examen. Ustedes van dando el examen. Yo les voy haciendo algunas preguntitas pequeñas así. Por ejemplo, ¿cómo era el teorema de Pitágoras? ¿Cuáles eran las características de la hipotenusa? Cosas así, ¿no? Ustedes van dando la evaluación. Oiga, profe, ¿cuántas oportunidades nos da para responder bien? Me voy sumando. Si les tomo 5 y responden 3, ya tienen el 30 por ciento del... ¿Qué digo? Ya tienen, a ver, si les doy 5 y 3 responden bien, hago una regla de 3, la pregunta sería, ¿cuánto obtuvo la calificación, profe? Claro, eso digo, si serán 5 preguntas, 5 sería el 100 por ciento. Si de las 5 responden 3, hago una regla de 3 y ya me da. ¿Cuánto sale ese ejercicio, chicos? ¿Cuál es la ecuación de ese? ¿Y cuánto es el tiempo límite de responder cada pregunta, profe? No, pues aquí estamos conversando. Si les doy tiempo límite, ya buscan en el Google. Hay que hacer eso, profe. Planteen la ecuación a ver cómo les queda. Profe, ¿y de aquí cuándo nos toma la prueba, cierto? La otra semana. El otro, ¿cuándo tengo con ustedes? El otro martes. Sí, porque chicos, ya vamos a comenzar a ver ya el capítulo 2. Lo único que nos falta ver es determinante. Y de ahí pues ya vamos a comenzar a ver ya. Ahí sí, ahí sí vamos a comenzar a utilizar ya de nuevo el simulador y ver qué son las resistencias, los semiconductores, un potenciómetro y demás materiales. Vamos a utilizar igual un software que es en línea para que ustedes puedan ir armando sus circuitos y obtener los resultados, ¿no es cierto? Lo que es... Profe, 5. He buscado un software es para que sea bastante parecido, ¿no es cierto? Al prot, para que puedan utilizar. Ya sé que X es igual a 5, ¿no es cierto? Sí, eso es la respuesta. Antes de terminar, me voy a tomar unos dos minutitos. Chicos, porfa, a mí me interesa cómo les va con el piensa. Profe, yo les quiero conversar de manera personal. Ahorita realmente la situación está un tanto complicada por el tema económico. Ya. Entonces, yo realmente estoy, puedo decirlo ya que estoy súper complicado en este tema de aquí. Sin embargo, ya conseguimos también inclusive una proforma, una proforma que de alguna manera también se justine al espacio también a los compañeros. Fuera muy interesante en realidad de que de alguna manera los compañeros se puedan sumar para ver cuántos son y de ahí tal vez podamos obtener algún tipo de descuento y de ahí tal vez medir las posibilidades económicas de cada uno. Claro. Si partimos desde ahí, ya es una complejidad, profe, bastante grande porque ya es un limitante que tenemos para poder adquirir y poder hacer cualquier cosa. Claro, pero eso les digo, Verán. O sea, perdónme un ratito en esta parte. O sea, la parte económica chuta y sí es un poco complicado, ¿no? Porque ustedes, como saben, nosotros, ustedes, todos dependemos ya de lo que decidan las autoridades que están prácticamente al frente de la institución. Entonces, ya eso, ya mucho a mí tampoco me compete. Pero lo que en sí, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos proyectos, y eso les explicaba yo a mis compañeros, a los profesores, yo estoy a cargo de investigación del sudamericano, de la parte, perdón, de software. Entonces, nosotros desarrollamos también investigación. Miren, en este tiempo de crisis he sacado ya dos papers más, he trabajado con algunos compañeros de la institución, he estado trabajando con una chica de diseño gráfico también. Y, bueno, yo lo que he hecho es, prácticamente las herramientas están en el Internet. Ustedes pueden hacer ahora, si no es un prototipo, si no es un brazo, si no es un robot grande. Por ejemplo, vamos a mi caso ya, por AOV no se da, no se levanta el aislamiento, obviamente se despaga una pensión, etcétera. Pues, bueno, vamos a trabajar con un simulador y ya está. Pero ustedes pueden plantearse temas de investigación. Y esto sería genial para el primer parcial, para que ustedes trabajen sobre algo que se llama la Industria 4.0. Les voy a mostrar, denme un segundito, no se irán, yo sé que tienen clases, creo. Pero no se irán, les muestro algo y ahí sí ya pueden desconectarse si quieren. Verán, entonces, les voy a mostrar acá, ayer di un webinar sobre esto, si les comenté. Entonces, un proyecto de investigación no necesariamente necesita tener un recurso económico. Los proyectos de investigación, muchas de las veces nacen en tiempos como este, tiempos de crisis o tiempos de, de estas necesidades que están pasando, ¿no es cierto? Entonces, miren, por ejemplo, nosotros hemos hecho papers, como les digo, a partir, básicamente, ¿de qué? Les voy a dar esto en 10 minutos porque ya se me acabó la hora. Básicamente, tengo una idea, lo que tengo que buscar es un lugar en donde yo pueda aplicar mi idea para sectores vulnerables, para la educación, para la salud, para el empleo o como investigación. Entonces, luego que yo tengo la idea, tengo que responderme estas preguntas de acá. O sea, respondo esas preguntas y en base a eso, y así dices que mi idea está bien o está mal. Y bueno, pues ahí ya puedo comenzar a trabajar sobre qué es la computación en la nube, la impresión en 3D, la big data, la internet, las cosas. O sea, voy a iniciar por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué es la ciberseguridad? ¿Qué es la vida? Ustedes están en primero, están dando el primer paso dentro de la carrera de software. Entonces, nosotros al elegir uno de estos temas de aquí a dos, tres años, va a seguir siendo un tema bastante de interés social. No se va a perder mi tema, va a seguir siendo bueno. Entonces, si me voy, por ejemplo, por internet de las cosas, ya puedo ir buscando, ¿no es cierto? ¿Cómo está la domótica? ¿Cómo están las comunicaciones? ¿Qué dispositivos se utilizan? Ir haciendo una parte, la parte bibliográfica, la parte teórica de a dónde quiero ir. Y, pues bueno, luego ya puedo ver si quiero aplicarle lo que es la inteligencia artificial, lo que es la parte de la medicina, el internet de las cosas, la big data, la domótica, ya no la típica domótica de, ah, se prendió la luz, ah, se abrió una puerta, ¿no? Sino algo más allá, algo de la domótica con inteligencia artificial o ir hablando de temas nuevos, que esos temas tengan un alto impacto. Luego es una planificación y a lo que voy es a lo siguiente, ¿verdad? Entonces, miren, cuando nosotros desarrollamos un proyecto de investigación, nosotros podemos partir de, si quieren un libro y está pagado, ingresan aquí el doy y se descargan gratis. Por ejemplo, ahí está. Llama a horrelo del libro. Ya verán los de las normas. Para todo esto ya le corresponde al profesor del piensa explicarles, ¿no es cierto? Pero a lo que yo voy es a que yo para poder hacer una investigación, una publicación, parto de una idea y puedo luego hacer ya el paper o a una publicación o su trabajo del piensa, pero no necesito la parte económica. A menos que ustedes vayan a hacer, como les digo, un prototipo para hacer pruebas, ahí sí. Caso contrario, pueden hacer una investigación científica. Entonces, pueden buscar un tema y en base a ese tema ustedes pueden irle trabajando e ir mejorando algunas cosas, ¿no es cierto? Pueden trabajar, como les digo, sobre Internet de las Cosas, la Big Data, el Machine Learning, en fin, la tecnología educativa. Hay un campo bastante grande en el que ustedes pudieran trabajar, pero no necesariamente tienen que, por ejemplo, invertir. Inicialmente estamos en un tiempo de crisis, estamos en un tiempo bastante complicado, tanto como para ustedes como para nosotros, pero no es una excusa para decir, por ejemplo, no puedo hacer un proyecto porque por A o B no tengo la parte económica, pues bien, hagan una revisión teórica. Vean temas de interés. Alguien de ustedes, por ejemplo, que sea Alex, le gusta las aplicaciones móviles. Nos investiga cuáles son las herramientas de aplicaciones móviles en la realidad. ¿Con qué puedo trabajar? ¿Qué puedo innovar en mi campo? O ya existo una aplicación móvil, yo qué sé, para niños, pero le falta algo. Pues a esa aplicación agregarle algo, hacer una sugerencia, decirle, mira, puedes agregarle algo. Existen algunas herramientas para analítica de datos y todo. Entonces, lo que voy es, no se limiten mucho por eso de la parte económica porque yo puedo hacer algunos tipos de investigación.